Mi hermano, muchas gracias. Buenos días. Contento de estar aquí contigo. Y los cambios de la vida. Estaba la semana pasada, no hace ni una semana, presentando aquí, en esta silla, la Correa de la Insurgencia. ¿Y quién me iba a decir a mí que hoy estaba anunciando mi retiro de los ruedos? ¿Qué pasó el sábado, César? Fue el fin de semana en general. La Correa de Aguascalientes fue terrorífica. Me puso al borde de la muerte. Me limitó muchísimo mis facultades físicas. Yo creía que estaba mejor de lo que estaba. Cuando yo llegué de matar ese primer toro, el toro colorado, exigente, que me pegó una voltereta muy fuerte, y me puse en los medios de la plaza, yo ya en mi interior sabía la decisión más lógica que tenía que ser. Me puse de rodillas, besé el suelo de mi tierra y de la San Marcos, que fue la plaza donde me hice, torero donde aprendí a soñar, y donde se terminó prácticamente mi carrera. Hasta aquí. Y por dónde y las ironías de la vida no lo había visto así. Hasta aquí. Hasta aquí, ya no más. La vida tiene ciclos. Mi ciclo llegó. He sido un torero muy castigado por los toros. Todo el cuerpo lo tengo tapizado de gusanos entreverados de cicatrices uno con otro. Tengo una cornada arriba de otra cornada. Tengo una parte en la pierna donde tengo tres cornadas empalmadas. En mi memoria, no sé, aparecieron imágenes como el Pana, por ejemplo, que es ya muy mermado de facultades. Finalmente terminó por entregarse un toro. Que yo no sé si el toro lo mató o él se entregó. Me acuerdo de aquel regreso de otro gran torero. ¿Te acuerdas de David Silvetti cuando regresó? Está siendo mi inspiración y la entereza del ejemplo que él dio. ¿Te acuerdas que regresó a la México y lo tenían que poner de pie? Sí, porque no podía. No podía ni caminar. Cejas no quiere llegar a eso. Me has dicho, no me voy a entregar que un toro me mate. Sí. Porque hoy literal, o sea, no tienes manera de enfrentar físicamente un toro. Ahora mismo no. Estoy ya muy lastimado. Son muchos agujeros, me falta mucho músculo. Pero mi responsabilidad por el toreo ha sido mucha. Tal que mido un 80 y peso 65 kilos. Ahora mismo las entrenadas. Tendrías que pesar 80 kilos. Estoy 15 kilos por debajo, ¿no? Del alto rendimiento que me exige mi profesión y de lo dedicado que estoy y de lo mayugado que estoy. Estoy muy flaco, no tengo prácticamente mucho músculo. Y tengo que mirar para adentro, barrer para la casa y sobre todo recuperarme físicamente porque el cuerpo ya no me está respondiendo como yo quiero. Y la gente se merece ese respeto. ¿No consultaste la decisión con nadie? No, con mi esposa y mi apoderado. Nada más. Nada más. Lo más inteligente es poner una pausa y retirarme de los ruedos y dedicarme a mis otros emprendimientos que han sido muchos que les he dedicado y que el toro me ha dado. Para tu amuletazo. Es lo que para mí es el micrófono. Sí. Imagínate yo dejar esto. Y sin deberla ni temerla. Y cuando tenías un fin de semana donde tu mente y tu espíritu estaba con que te ibas a poner en el número uno del toreo por pisar tres plazas de primera. Oye, eso de que me gustaría morir frente a un toro, eso lo pose, ¿no? No, fíjate que no. Yo sí lo he pensado. Y muchas veces. Muchas, 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 muchas veces. Tu mamá jamás te vio torear. No le gustaba, ¿verdad? No iba. Pero no iba, pero sí llegó a ir. Ya al final. Y tuve la desgracia de que le tocó la cornada del pulmón. Yo me sentía bien. Iba pletórico. La verdad es que este año estaba arrasando. Tres puertas grandes consecutivas en Guadalajara. Eso nunca nadie lo había hecho en toda la historia de la plaza de Guadalajara. Al estar cerrada la México. Y arrasaba en todas las plazas. Estoy muy orgulloso de las decisiones que he tomado. La vida ahora mismo tiene muchas falsedades. Tantas pantallas. Tanta enseñar una vida que en realidad no es verdad. Esta es mucha hipocresía. Y el toreo es legalidad. Y gracias a él he tenido las convicciones y los valores que me ha enseñado el toreo para llevar una vida muy honrada. Y muy agradecida. Y hay cierto tono de respeto también al público. Ya no te puedo ofrecer el mismo espectáculo que construimos juntos. Exactamente. No te voy a engañar. Exacto. ¿Qué le dirías al pueblo? Querido Aguascalientes, yo creo que, yo estoy muy agradecido por llevar la vida que he vivido. Estoy muy agradecido con Dios. Estoy muy agradecido con cada uno de ustedes porque en algún momento el Cejas llegó a atravesarse en su vida taurinamente hablando. Tantos años, tantas hazañas, mi temporada en España, el salir aquí y yo adelante poco a poco y forjar una carrera en unos tiempos que parecían impensables. Yo les diría que los sueños se pueden hacer realidad. Que no dejemos que nos digan que no. Así sobreponernos a la adversidad. Ser libre es enfrentar tus miedos.